Y esto es Titanes de la Carranga No nací en cuna de oro, yo fui nacido en tierra caliente Allá donde sale el sol, donde las casitas son de bareque Pone el viento en las tardes, pulpe a mi rancho y mueve las palmas Y allá es donde vengo yo, y eso no lo olvido, vaya donde vaya Yo vengo del campo, y me tiene un rancho Allí en las montañas, entre lo más alto Porque esta es mi esencia, y siempre a donde voy No aparento ser, alguien que no soy Suéltela pa' bailar Ay, ay, ay En la San Juana, para Paleto Gómez y sus padres Campesino, esto es lo que soy De sangre campesina, gente sencilla y con genio temple Mis manos no se apoyan, si voy al corte con un machete Con sombrero volteado, y asado emboliao, trabajó mi padre Lo acompañé en el surco, gracias mi viejo por enseñarme A mí no me engañan, ni con apariencias Lo decía mi padre, aprenda pa' cuando muera Si doy mi palabra, para mí es la ley Esta es mi riqueza, la sé defender Música 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 Dicen que la tierrita nos da energía si la ando descalzo Pues yo la recorrí por muchos caminos con mis hermanos Mi madre es el pilar que toda la familia necesitaba Y es tu préstale vida pa' seguir viendo aquella mirada Yo vengo del campo, y metí en un rancho Allí en las montañas, entre lo más alto Porque esta es mi esencia, siempre a donde voy Lo aparento ser, alguien que no soy Porque esta es mi esencia, siempre a donde voy Lo aparento ser, alguien que no soy Música Música Música